La editorial UCR le recomienda el libro Trucos para ver y comprender Una introducción a la interpretación de cine Editado por Bertolt Salas Murillo Trucos para ver y comprender Es una introducción a la apreciación del cine Los contenidos de los capítulos Imprescindibles en cualquier aproximación a la disciplina Como historia del cine o herramientas de análisis Constituyen una puerta de ingreso a los estudios cinematográficos Este libro está disponible en la librería UCR Ubicada al costado sur del edificio Zaprisa En San Pedro de Montes de Oca